Hola y bienvenidos de vuelta cracks a otro video de la pelota cuadrada. Hola y bienvenidos cracks a otro video en la pelota cuadrada. Con argumentos sólidos el mexicano deja en claro que la liga mexicana tiene mayor competitividad que la liga argentina. Esto no quiere decir que el jugador argentino sea menor al mexicano, ni que el mexicano sea superior al argentino. Eso no está a discusión. La discusión está en que la liga mexicana ofrece mayor competitividad poco a poco y que la liga argentina se está quedando rezagada. Y ha quedado comprobado que los equipos brasileños han solicitado que vuelvan los equipos mexicanos pues ofrecen mayor competitividad que los argentinos. Y no se diga de los peruanos, colombianos, ecuatorianos en la liga sudamericana. Es un hecho que México en su liga es altamente competitiva y una de las mejores de América. Déjame lo que piensas en los comentarios. Los jugadores de segundo orden que buscan hacer una diferencia económica, porque el fútbol mexicano paga realmente muy bien, van al fútbol azteca. Pero los destacados, los de elite, los de primer nivel, parten rumbo a Europa. Tal es así que la liga argentina es una cantera inagotable de jugadores que todos los años marchan a Europa. Nada más te voy a dar un dato para que veas dónde hay más calidad. La liga que aportó más jugadores a la Copa América, que es el evento más importante, fue la mexicana. 27 seleccionados de la Copa América salieron de la liga mexicana, donde hay más nivel. Tal es así que se demuestra que están los seleccionados en esta liga. Después está la española con 25, después está la italiana con 21 que aportaron a la Copa América. ¿Dónde está la Argentina? En Argentina no juegan jugadores seleccionados de Sudamérica. Habrá alguno, no estoy diciendo que ninguno. Pero México es el país que tiene más seleccionados y por ende, y por lógica, más calidad de jugadores de Sudamérica aquí, más que en la liga argentina. Te escucho. Otro país está atravesando una situación crítica desde el punto de vista económico y los jugadores emigran permanentemente. Pero en tanto que al fútbol mexicano le cuesta muchísimo que algunos futbolistas se puedan destacar en el fútbol europeo. Sí, Rodolfo. Me queda clarísimo y yo no entraría en debate porque perdería ese debate en decir que la calidad del jugador mexicano es superior a la del jugador argentino porque históricamente se ha demostrado eso. Es que yo pienso o no pienso, yo creo que nuestro debate no es dónde hay más calidad en sus futbolistas, si en el argentino o en la liga. Yo he escuchado completamente que ustedes minimizan la liga. No estamos hablando del nivel de jugadores. Obvio, hay muchos que dan el salto a Europa. No. No. Centrémonos en lo que ustedes dicen. La liga argentina, los que juegan en la liga argentina, es el nivel superior a la liga mexicana. Y con hecho se demuestra que no. El primero, el primer dato contundente que te di es en la liga mexicana juegan más jugadores seleccionados que en la liga argentina. No hablemos de los que se van a Europa. Ligas. Y entonces, ¿dónde está más el nivel? Ese es el punto número uno. Pero Miguel, cada vez que se han enfrentado equipos argentinos con equipos mexicanos en Copa Libertadores de América, los resultados están a la vista. Tanto a nivel local como a nivel internacional. Tanto a nivel del fútbol nuestro de cada día, de la liga local, como cada vez que se han enfrentado los seleccionados. Cada vez que México ha sido invitado a una Copa América, verdaderamente no ha dado para levantar el tono. Pero, ¿cómo en una liga importante, un señor de 40 años está peleando la cima de goleo? Pepe San, por el amor de Dios. Un señor de 40 años no puede estar peleando una cima de goleo de calidad. Mira, Pepe San juega en un equipo que es Lanús, que fue subcampeón de la Copa Sudamericana. La final fueron dos equipos argentinos, dos equipos que participan en la liga de nuestro país. Defensa y Justicia, el campeón. Y Lanús, el subcampeón. Esto te está marcando el nivel del fútbol argentino a nivel continental. Pepe San está rodeado por jóvenes. Lanús tiene un equipo muy bien estructurado, con un gran funcionamiento. Donde él, debido a que está al 100% físicamente, está muy bien preparado. Es un jugador determinante. Y yo creo, pero esta es una opinión muy particular, que al fútbol no se juega con el documento en la mano. Al fútbol, ¿jugás bien o jugás mal? Sí. En el caso de Pepe San juega muy bien, es goleador y está muy vigente. Yo también te podría decir que se está destacando en el fútbol mexicano un jugador como Zambuesa, que fue nacionalizado por ustedes, que en este momento, si no me equivoco, no me falla la memoria, debe tener entre 36 y 37 años. Y sigue destacándose, siendo uno de los jugadores más importantes del fútbol de ustedes. Y aquí en la República Argentina, casi que no contabiliza partidos en primera división. Su paso por la Argentina, donde nació futbolísticamente, no cuenta. Pasó sin pena ni gloria. Y en México hace mucho tiempo que pisa fuerte. Miguel, otro nombre que te podría citar, que en este momento se me vienen a la memoria, no es que he preparado material ni nada por el estilo, pero sí sostengo que muchos jugadores que de pronto en nuestro país no funcionaron, en el caso de Chaco Jiménez, de Alfredo Moreno, no sé, y de los nacionalizados en su momento, desde Franco para acá, desde el delantero ex a Lorenzo Franco para acá, fueron jugadores que en la Argentina no se destacaron, muy por el contrario. Figuras del fútbol mexicano, como el Pájaro Hernández, como el jugador que trajo River en este momento se me escapa, el doble a venido. Garciaspe, Garciaspe. Garciaspe, Garciaspe, Garciaspe. Garciaspe, prácticamente no tuvieron la posibilidad de jugar. Incluso Jorge Almirón, el entrenador argentino que estuvo por México, también trajo un futbolista y aquí en nuestro país verdaderamente no pudo sumar minutos. Uno de los puntos, Rodolfo, que yo te rebatía en un video que hice donde te invitaba a este debate, es que yo noto mucho, y ahorita hace cinco segundos lo acabo de constatar, noto mucho que hablas del pasado, estás hablando de Garciaspe, de Luis Hernández. Yo me estaba enfocando en un debate actual del nivel de la Liga Argentina y el nivel de la Liga Mexicana. Y si nos vamos a jugadores actual, porque una de las frases que yo dije ahí, Rodolfo, es que cuando tenemos que sacar el pasado para sustentar un presente, porque el presente no está tan fuerte, pues entonces ya estamos un poquito débiles. Nos vamos en la Liga Argentina e incluso en la selección, hay un jugador que actualmente tiene dos años en la Liga Mexicana y no ha podido. Él estuvo en Independiente y aquí en dos años ha sido un fantasma. No se le ha visto, se llama Maxi Mesa. Maxi Mesa no ha podido con el nivel de la Liga Mexicana. Dos años. Cuando un jugador que jugó y destacó en Independiente y que destacó en la selección, bueno, tú me dirás qué tanto destacó en la selección argentina, que fue al Mundial incluso, y tiene dos años en una Liga donde le es difícil jugar, es Maxi Mesa. Otro tema es Edwin Cardona, que ya dos veces lo repatrió Boca Juniors, Silvio Romero, lo que te hablaba de Pepe Sán, que tiene 40 años y está jugando. O sea, también existen esos casos. Te entiendo, te entiendo perfectamente. Te doy la derecha. Hay futbolistas que han ido de nuestro país elegidos por ustedes, elegidos por los mexicanos, con el poderío económico que verdaderamente tienen y que genera envidia por estos lados. Pero han sido elegidos por ser jugadores que se destacan en una Liga de primer nivel. Porque yo veo que a México llegan muchos más futbolistas, corregime si me equivoco, Miguel, de la Argentina, que de alrededor de Sudamérica, de pronto está marcando también el nivel del fútbol argentino. Después depende de la adaptación de los jugadores. En México hay altura, hay muchos futbolistas que les cuesta jugar en la altura, el clima, adaptarse a vivir en otro país, las motivaciones también. Yo lo que noto es que el futbolista que va a México va pura y exclusivamente a tratar de hacer dinero, a poder dar un salto económico. Cuando buscan el desafío deportivo, lo buscan en Europa. La decisión de ir a México pasa pura y exclusivamente por el factor económico. En lo deportivo, a cualquiera de los jugadores argentinos le preguntás en qué liga del continente americano quieren jugar y te dicen en esta, en la República Argentina. Hablas de que se vienen acá por la plata, que es meramente económico, y los buenos jugadores que están y salen para venir a México vienen por la plata. Independientemente de por qué vengan, sea por la plata o por tomarse un chocolate, como le decimos aquí, por lo que tú quieras, están aquí. Y al estar aquí, hacen un mejor nivel. Ellos abandonan tu liga. Al abandonar tu liga, se sale la calidad. Mira, vamos a los nombres. ¿Dónde está aquel River? ¿Dónde está aquel River? ¿Dónde están los nombres de Francesco, Liborrito Ortega, Crespo, Aymar, Falcao? ¿Dónde está aquel Boca? De los Barros Esqueloto, Palermo, Riquelme. Ya no están los nombres. Ya no tienen nombres. Ya no tienen figuras. Hoy o hace unos días se vendió el de River a Brasil, una de sus máximas figuras que tiene River. Ya no son los equipos fuertes. Ya no son los equipos pesados. ¿Qué pasó en esta última Copa Libertadores? La perdieron. ¿Dónde está? ¿Quién fue al Mundial de Clubes? Brasil. Y luego escuché, yo respeto mucho al Pollo Viñolo. Lo veo muy seguido acá. Y si llega a ver este video, le mando un saludo. Lo respeto mucho porque es un ícono de la televisión allá, deportiva. Pero se atrevió a decir que River le ganaba al Bayern Múnich en lugar de Tigres haberle ganado al Bayern Múnich. No pudiste con el Palmeiras, hombre. No pudiste con Palmeiras. Con el peor... Con el peor campeón que le llaman. Coincido. Coincido plenamente que ha sido una Copa Libertadores de muy bajo nivel. Pero te lo voy a tratar de fundamentar y darte una respuesta. Tenés mucha razón en buena parte de lo que decís que tal vez no sea el mejor momento en cuanto al nivel futbolístico comparativamente con otros tiempos donde grandes figuras participaban en la Liga Argentina. La situación económica es totalmente deficitaria. El dólar en la Argentina está por las nubes. Aquí se paga en pesos. El peso está totalmente devaluado. Los jugadores que vienen del exterior a jugar al fútbol argentino son los menos, hoy paga mucho mejor la Liga Chilena o la Liga Paraguaya de fútbol que la Liga Argentina. Ahora, mirá el nivel del futbolista argentino que ante todas estas dificultades, estas adversidades que le toca atravesar a nuestro fútbol, llegó en los últimos años River a ganar la Copa Libertadores del 2018 jugando la final con Boca. En el 2019 River juega la final con Flamengo y Boca llega a semifinales. En la última Copa Libertadores de América tanto Boca como River arribaron a las semifinales. En la Copa Sudamericana la ganó Independiente anteriormente. Y en esta oportunidad dos equipos argentinos disputaron la final. Defensa y Justicia y Lanús. Con todos los problemas organizativos, económicos, problemas de pandemia, un fútbol que de pronto no atraviesa el mejor nivel, igualmente la Argentina está hoy por encima del resto del continente. Porque llega la final de la Copa Libertadores, llega la final de la Copa Sudamericana, los equipos argentinos... A ver, la Liga Argentina, ¿cuál es la gran competencia que tiene en Sudamérica? Brasil. Libertadores. Brasil, en Sudamérica es Brasil la competencia que tiene. Porque después está por encima de Uruguay, de Chile, de Colombia. Los brasileños últimamente a nivel equipo han perdido. Exceptuando esto que fue la final de la Copa Libertadores donde la juegan Santos y Palmeiras. Donde a River le ganan por una noche accidentada a nivel local y después por un robo a través del VAR en el partido revancha porque River lo gana el partido revancha. Solo le faltó un gol para llevarlo a los penales. Lo de Boca fue diferente. Lo de Boca fue muy distinto. Los brasileños prácticamente no han competido con los equipos del fútbol argentino. Y en la Libertadores, los equipos del fútbol mexicano, cuando participaron en la Copa Libertadores, verdaderamente no le fue bien. Es efectuando, dos oportunidades. Que juegan la final, que juegan la final. ¿Cómo? Son tres equipos mexicanos que llegaron a la final de la Copa Libertadores. Cruz Azul contra Boca, Guadalajara y Tires contra River. Ahora, también te estás... No, Guadalajara juega la final de la Sudamericana. No, la Libertadores. La Libertadores. América juega la final de la Copa Sudamericana con la Nacional de Sarandí. Que también te cambiaron las reglas en el último minuto. Y eso es lo que iba. Ahí le robaron a la América. Le robaron a la América que pudo haber ganado. Le robaron a los Pumas aquella final Sudamericana cuando sale a Bonancieri y que era expulsión. También le robaron a los Pumas. Me recuerdo muy bien porque yo estuve en el Monumental de River en el partido porque estaba como reportero y fui de enviado a la Copa América cuando hubo un robo monumental en River que le roban al Santos cuando Luquetti era el portero y le hacen repetir un Pagal que ya había ganado. Toda la razón. Y luego a Tigres. Tienes toda la razón. Cuando Tigres llega a la final de la Copa Libertadores Tigres fue segundo mejor equipo de la Copa Libertadores y lo hacen jugar primero en México y luego allá. Y después allá tú llegas y tú sabes que es imposible ganar porque al minuto 20 ya tenías a los tres de los cuatro defensas amonestados y eso es un robo ¿cómo se dice? Con guante blanco. Te estoy poniendo a tus defensas con tarjeta amarilla al minuto 20 donde ya no puedes meter la final. Entonces todo ese tipo de cosas hacen que digas pues ¿cómo no ganan a la Argentina? Ahora, tenés que llegar a la final y llegaron solamente en tres oportunidades ahora no están participando. Sé que el nuevo presidente o algo por el estilo tiene ganas de que los equipos mexicanos vuelvan a participar de la Copa Libertadores de América. Insisto, a mí me parece y lo sostengo con estos argumentos no sé si son válidos o no que el fútbol argentino va a estar siempre por encima del fútbol mexicano. Un fútbol mexicano donde a veces los equipos son vendidos donde no hay descensos donde se nutren de jugadores de distintas partes del mundo para buscar darle real se traen jugadores del fútbol europeo y la Argentina en ese punto no puede competir por una cuestión económica. Ahora, con jugadores nacidos en nuestro país igualmente se le puede competir a un poderoso desde lo económico desde lo económico reitero fútbol mexicano. Pero entonces bajo esos argumentos Rodolfo entonces yo me pongo a decir la liga mexicana es mejor que la española pero es que porque pues es que la española tiene dinero porque la española tiene mucho más plata que la mexicana. No, no. No, pues es que la plata la plata forma parte la plata forma parte de una infraestructura la plata forma parte para poder comprar. No, no, no. Porque, a ver los futbolistas mexicanos que fueron figuras en la liga de ustedes en la liga local cuando vieron a la Argentina no pudieron jugar pero reitero yo me... Creo que tal vez yo no me doy a entender tú dices es que porque hay plata porque traen y pagan mejor porque los argentinos van ahí bueno por lo que quieras pero los jugadores hay más jugadores de mejor nivel lo que te hace una liga de mejor nivel que en la Argentina es que en la Argentina no hay dices con buen argumento y muy cierto no hay el sustento económico para contratar como se contrata bueno pues ese es un factor ese es un motivo que te lo hace de un nivel inferior Marco Rubén vino 2014 jugó un semestre jugó 10 partidos y metió cero goles no pudo se va inmediatamente a Argentina y es campeón de goleo aquí por el nivel no puede notar allá hasta campeón de goleo salió pero también tenés que entender Miguel me parece y creo no equivocarme en lo que digo que pasa mucho por la adaptación del futbolista Marco Rubén volvió a la Argentina fue a su Rosario Natal jugó con la camiseta del club que lo vio nacer se siente mucho más cómodo con un ámbito mucho más favorable y respondió futbolísticamente porque a ver las condiciones la tiene por algo el fútbol mexicano se fijó en Marco Rubén si cuando se han podido medir los equipos siempre ha sido victoria de los equipos argentinos le ha ganado México a partidos de libertadores me queda clarísimo que le ganó partidos allá incluso en Argentina lo recuerdo muy bien ahora son equipos chicos Tigres fue y le ganó 3-0 a Banfield en Banfield pero bueno ya vimos circunstancias motivos por los cuales pudieron haber influido me preguntas me preguntas que motivos para yo decir que son más que hay más nivel aquí ya te dije hay jugadores de aquí salieron 27 seleccionados a la Copa América país número uno en aportar jugadores liga perdón no país liga número uno en aportar más jugadores a un torneo de ustedes Argentina no aportó México sí aportó pero a ver a ver me parece que es entojadizo me parece que es caprichoso lo tuyo porque me gustaría saber cuántos futbolistas aportó México al seleccionado argentino cuántos futbolistas aportó México al seleccionado bueno 3 de 25 Marchesín Marchesín Guido Rodríguez y Guido Pizarro y Marcones pudo haber sido el cuarto pero Marcones jugaba en Cruz Azul y dijo no yo me voy a Argentina porque quiero que me tomen en cuenta se fue a Boca y no lo tomaron en cuenta entonces 3 seleccionados argentinos ¿cuántos futbolistas le aportaron al seleccionado brasileño? no ninguno creo que es decir a los dos a los dos seleccionados poderosos de Sudamérica que son Brasil y la Argentina el aporte del fútbol mexicano es muy menor es muy menor bueno yo nada más te pregunto en ese caso yo te digo mirá ¿cuántos jugadores aportó la liga argentina que es a lo que yo voy que es para mí y con datos y con números y con infraestructura te lo demuestro la liga argentina que es inferior a la liga mexicana actualmente ¿cuántos jugadores de la liga argentina aportó a las selecciones de todo Sudamérica para la Copa América? México fue el uno la liga número uno está bien está bien está bien pero yo te diría que de pronto la liga argentina le cuesta poner jugadores en la selección porque la mayoría de los integrantes del seleccionado nacional juegan en Europa ¿pero de otras selecciones? claro pero hay jugadores que participan en nuestro país que terminaron siendo seleccionados por el resto de Sudamérica yo entiendo que tener los números de los futbolistas mexicanos debe ser mucho mayor que la cantidad de jugadores que aportó la liga argentina a la Copa América pero yo estoy hablando de calidades de jugadores los mejores y sí y sí son seleccionados son seleccionados pero mira tú me preguntaste también por cuáles son los motivos qué datos tengo para considerar que la liga mexicana es superior el valor estimado de la liga es de 1.900 millones de dólares es el sexto lugar mundial lo estoy viendo aquí porque hice la tarea el sexto lugar mundial en asistencias en asistencias que también es importante con 22.679 aficionados por partido en Estados Unidos hay 59 millones de fans de la liga mexicana según Transfer Market que yo no le creo mucho porque también erra ocupa el lugar 10 la liga mexicana con un valor de 808 millones de dólares por encima de los 757 millones de dólares de la liga argentina en México un equipo equivale a 44 millones de dólares por 31 de la liga argentina y así nos podemos ir nos vamos a la antigüedad de los estadios que es parte porque también no nada más es lo que tú ves en la cancha en la cancha y el fútbol que sigue siendo superior México nos vamos al nivel de estadios en este siglo desde el año 2000 en este siglo 21 de los últimos 20 años Argentina solamente tiene 3 estadios nuevos por 7 de la liga mexicana nos vamos a la infraestructura la vejez Miguel son números que tienen que ver y reflejan el poderío económico de México bueno pues el poderío económico te da nivel yo te pregunto ¿cuántos jugadores mexicanos juegan en Barcelona? ¿cuántos jugadores mexicanos juegan en Paris Saint Germain? ¿cuántos jugadores mexicanos juegan en Juventus? ¿cuántos jugadores mexicanos juegan en el Atlético Madrid? ¿cuántos jugadores mexicanos juegan en el Real Madrid? argentinos hay y son jugadores que surgieron de la liga local no es que por arte de magia aparecieron no no por arte de magia apareció un Maradona apareció un Messi apareció un Di María yo yo discuto la liga ahora viene ¿qué culpa tiene México de traer jugadores importantes referentes y el referente que tanto ha querido porque aquí es otro punto que se me estaba pasando Boca Juniors le ha rogado le ha llorado a André Pia Cristiano Gignac estrella de la liga mexicana que vino la rompió y la ha roto y no ha podido el gran Boca Juniors ¿sabes cuál es el problema? el problema uno de los problemas es que en Argentina quieren prestado barato regalado ya no estamos en los años 80 y en los años 90 donde si un equipo argentino pretendía a un jugador de la liga mexicana nos sentíamos honrados decíamos wow ya no los niños crecen y los grandes se hacen ancianos eso está pasando la liga mexicana ha crecido la calidad de la liga mexicana ha crecido con su infraestructura con sus estadios con su nivel pero es que este debate no es que México es superior en fútbol a Argentina casi estamos llegando al final no, no, no este debate no es este debate es la liga no discuto la calidad del fútbol y de los futbolistas argentinos ni de la selección todo eso es superior a México estás en la pelota mi discusión que yo te oí decir que la liga mexicana era de segundo nivel y muy inferior a la argentina ahí se me prevé para decir con hechos con jugadores infraestructura sueldos sponsors mercadotecnia estadios campos de entrenamiento nivel económico televisivo audiencias ya no sé si seguirle para demostrar para demostrar que la liga mexicana es superior a la argentina gracias por ver el video no olvides divertirte y comentar nos vemos en el siguiente video en la pelota cuadrada 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 Gracias por ver el video